El periodismo puede ser un vehículo a través del cual consolidar ese apetito que tengo por escribir críticamente sobre la estética y sobre el vestir para hacer crítica cultural y hacer teoría social y para entender que estudiar lo femenino atraviesa necesariamente las enseñanzas de lo masculino y la cultivación estética y la cultivación intelectual ha sido mi gran bandera y el pensamiento crítico para mí implica incomodarse a sí mismo también. El tema del mes es matriarcado y con eso ya termino yo esta pequeña introducción para darle la bienvenida a nuestra speaker Vanessa Rosales. Vanessa, bienvenida a Creative Mornings. Mari, mil gracias por tenerme y a todos y todas las que están conectados les agradezco que estén acá. Pues yo tengo una presentación un poco parcial y muy incompleta de todo lo que compone actualmente mi trabajo, que en estos momentos y cada vez más creo que la mejor manera de definirlo es como un gran híbrido, un gran sincretismo, un borramiento de límites entre distintos campos. Esta semana tuve la oportunidad de estar en la biblioteca Luis Ángel Arango, tenía muchos años que no estaba allí y me encontré con el fantasma de la jovencita que fui hace 15, 16, 17 años en Bogotá estudiando historia con una serie de apetitos que no pudieron ser cumplidos dentro de las ciencias sociales. Entonces les voy a mostrar un poco de lo que es mi trabajo hoy. Sobre todo primordialmente mi trabajo es como escritora, como crítica cultural, como ensayista, aunque siento que todavía tengo mucho por madurar. Soy una escritora en formación, soy una ensayista en formación. Me he especializado mucho en la crítica de la cultura, en la historia y la teoría del estilo y de la moda, en la historia de las mujeres y en las perspectivas feministas, también desde un lugar que ha mirado mucho la imagen, la cultura visual, desde las teorizaciones feministas, sobre todo desde los estudios críticos de moda, desde la teoría feminista del cine de los 70s. Y en estos momentos mi trabajo implica escritura de libros. El 7 de mayo salió mi segundo libro, Mujer incómoda, que realmente siento que es más mi primer libro porque permite de muchas más formas desplegar o exhibir mi temperamento como escritora. Mi primer libro se llamó Mujeres vestidas. Hago un podcast que se llama Mujer vestida, pero que ahora se va a llamar Mujer incómoda también a partir de la séptima temporada. Empieza la séptima temporada ahorita en julio. Ese espacio, por ejemplo, ha sido un lugar muy importante y significativo porque ha permitido consolidar mucho más el híbrido que incomoda tanto porque, claro, y es decir, viendo esta pequeña presentación que me ayudaron a armar muy rápidamente, la persona que me ayuda en todo generosamente, me doy cuenta de lo incómoda que sigue siendo cierto tipo de imagen o de presentación ante el mundo cuando la búsqueda primordialmente de alguien es intelectual. Entonces esa hibridez entre la estética, la cultivación estética y la cultivación intelectual ha sido mi gran bandera y por eso también he atravesado distintos campos que se han ido amalgamando como ser socializada en las ciencias sociales. Empiezo a estudiar filosofía, además. Termino siendo historiadora, luego una maestría en periodismo en Argentina, con el periódico La Nación y con la Universidad Turcuato de Itela. Cuando estoy terminando historia en la Universidad de los Andes, en un entorno que no vislumbraba o no visualizaba la estética como un tema digno de estudio de las ciencias sociales, empiezo a volcar mi mirada, además como creo tantos escritores y escritoras o tantos artistas, muy mirona siempre y de hecho el acto de mirar es una gran obsesión para mí, no solamente como acto, sino como estudio, porque además la moda está muy ligada a la subjetividad, a la relación que tenemos con el espacio y el tiempo y me empiezo a fijar en la juventud, en mi generación, en esos tempranos cero cero, donde todavía no habíamos entrado propiamente en este mundo casi que acaparado por la subjetividad digital y empiezo a fijarme mucho en cómo se visten mi generación, cómo se droga, qué música oyen, dónde socializan, qué tipo de estéticas se generan y se articulan en ciertas geografías de esa Bogotá, de ese momento, y empiezo a darme cuenta que tal vez el periodismo puede ser un vehículo a través del cual consolidar ese apetito que tengo por escribir críticamente sobre la estética y sobre el vestir para hacer crítica cultural y hacer teoría social. Todo eso también viene alimentado desde muy pequeña por una intensa y fervorosa relación con la música y por una conexión fundamental entre las estéticas que se tejen alrededor de ciertos géneros musicales ubicadas en ciertas temporalidades. Esa ecuación me va a apasionar profundamente y, por supuesto, también la certeza que tuve desde muy niña, desde los ocho años, de añorar querer ser escritora. Pero digamos que esas castraciones de las ciencias sociales, esas lecturas tan rígidas, me empiezan a sembrar esta inquietud de que hay temas que se conciben como indignos del estudio intelectual y eso se va a volver como una especie de gasolina para mí. Y aparte, bueno, ahora sí le puedo mostrarte pronto un poco de esta pequeña presentación. Hace un tiempo, además, la Valentina, que sé que ha sido parte, mi querida Valentina de Giraldo, fue mi vecina. Durante la pandemia, la Valentina Design conceptualizó lo que es el mundo, mi mundo creativo. Y esto, algunas de las cosas que les voy a mostrar aquí son obra de la Valentina. Es decir, la Valentina también conceptualizó mi estética, pero además, de alguna manera, algunos conceptos fundamentales en mi trabajo. Entonces, esto de Ecléctica, incómoda, es obra de la Valentina. Y esto también lo sacan de algunas de mis publicaciones en las redes, porque, bueno, un poco como más cronológicamente, termino historia, soy una jovencita desahuciada que añora escribir, pero añora escribir sobre estética, sobre moda, sobre vestir. En ese momento, la gran plataforma visual es Flickr, que además me empieza a sembrar una inquietud alrededor de cómo las tecnologías digitales marcan las estéticas y las modas predominantes de la época. Hago la maestría en Buenos Aires. En Buenos Aires también, formada en un periodismo muy clásico, muy viejaguardia, algo que agradezco profundamente. De todas maneras, los temas que me interesaban a mí, la estética, el vestir, la cultura urbana, la música, no eran percibidos como temas duros del periodismo, donde incluso hay algo muy bonito de mi paso por esa maestría, porque la compartí con una de los periodistas que más admiro en estos momentos en Colombia, que es Diana Salinas, de Cuestión Pública. Y ha sido muy hermoso reencontrarnos ambas desde los lugares que se establecieron como nuestros grandes intereses y nuestros grandes llamados desde muy jóvenes. Y en Buenos Aires también me encuentro con estas resistencias de la moda, como este tema intrascendente, este tema banal, este tema secundario, pero en Buenos Aires sí había una cultura, una industria editorial de la moda más desarrollada de la que había en ese momento en Colombia, 2007, 2008. Y en el suplemento, en el periódico de La Nación, había un suplemento de moda y belleza. Y yo, muy obstinada, muy insistente, muy tenaz, logré que me dejaran escribir en ese suplemento de alguna manera. Luego vuelvo a Colombia, empiezo a escribir en Arcadia, que en ese momento, antes de que Semana se volviera una tragedia, el periodismo nacional era un gran sueño para mí. Trabajo en Proyecto Semana, que era como esta vertiente de la revista Semana, que hacía revistas comerciales para todo tipo de clientes. Y me empiezo a encargar también de, como en calidad de editora de moda. Pero simultáneamente empiezo a tener una columna en el Heraldo, donde Ernesto Macausland, que en paz descanse, que es una persona muy importante para mí, me permite tener una de las primeras columnas de moda con la intención en ese momento. Y nuevamente, cuando la moda todavía no era un tema tan ubico en Colombia, eso va a venir unos años después, me permite explorar un poco lo que yo quería hacer, que me requiera generar crítica cultural y teoría social a través de los fenómenos de la moda. Luego me voy a Cromos. Y allí en Cromos es cuando me empiezo a dar cuenta, porque además ya en ese momento estaba colaborando en Fucsia, tenía una columna en el Universal, que es el periódico de mi ciudad, porque yo soy cartagenera. Ahí se empiezan como ya a ser más evidentes la multiplicidad de mis intereses, porque no solamente me interesa la moda en su componente histórico y social y cultural, sino que además me interesa mucho la cultura. Siempre he sido profundamente melómana, cinéfila, y todos los fenómenos de la estética que devienen de las expresiones culturales me han interesado. Y luego en Cromos es que me doy cuenta de que no quepo, de que hay algo en estos moldes, en estos modelos laborales, donde claramente no estoy encajando. Para esa misma época también empiezo a hacer otro tipo de trabajos en moda alrededor de estilismo y asesoría, escritura de perfiles, de todo. Es decir, de verdad que yo he agotado todas las formas habidas y por haber de mirar la moda. Y ahí es cuando me lanzo a la independencia. En ese momento además se me empezó a conocer por ser una voz crítica, por ser una voz un poco más, un poco distinta alrededor de lo que estaba pasando en el mundo de las pasarelas y del diseño en Colombia. Me gano muchos odios también. Y cuando estoy en un momento de más visibilidad, me doy cuenta de que me hace falta rellenar todavía ese apetito por convertirme en un ensayista de moda o una crítica cultural que usa la moda como un gran elemento de inspiración. Y me voy a Parsons a hacer una maestría que es de los momentos más bellos y revolucionarios de mi vida. Una maestría en un programa, en un campo que se llama Fashion Studies. Vivo en Nueva York, era una fantasía desde muy pequeña. Mi madre me relataba unas historias y unas escenas muy vívidas de cómo se vestían las personas en Manhattan al final de los 70 y al comienzo de los 80. Todo eso ligado al eclecticismo del momento, todo eso ligado a las músicas del momento. Y en Nueva York logro por fin entender que lo que yo había querido hacer siendo una jovencita en la Universidad de Los Andes en historia existe y que existe hace mucho tiempo y que mi intuición y mi olfato y mi terquedad y mi obstinación estaban bien encaminadas. Y hasta hoy le debo mucho a Fashion Studies como campo porque me enseñó a pensar la moda de la manera en que yo añoré hacerlo siempre. Es un campo, a pesar de no ser una académica convencional, tengo muchas prácticas académicas, me nutro constantemente de los estudios de moda como campo y disciplina y además desde que volví he tratado de abrir muchos espacios académicos también híbridos en Colombia donde justamente traer esta epistemología, este paradigma euroamericano pensándolo más para nuestro contexto y una de las formas en que eso se ha manifestado más ha sido creando y liderando el primer diplomado en estudios críticos de moda para la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Además, en Parsons y en Nueva York es cuando llego a las orillas de la teoría feminista. No porque, es decir, siempre mi interés por la moda y por la estética había sido una inquietud también por la historia de las mujeres y de lo femenino. me apasionaba profundamente el trabajo de algunas ensayistas que justamente utilizaban la vestimenta y la estética como formas de entender las maneras en que habían vivido las mujeres en otros momentos. Pero es solamente en Parsons y solamente a través de mi mentora que voy a encontrarme ya con la teoría feminista que va a nutrir profundamente en mi trabajo sobre todo la teoría feminista del cine de los años 70 que es algo que me apasiona profundamente y que alimenta mucho mi trabajo. Y en ese momento la tesis que voy a hacer tiene que ver justamente con estudiar la moda como imagen, estudiar las representaciones pictóricas dominantes y lo hago a través de lo digital. Entonces, también como esas intuiciones o esos pálpitos que me había dado por ejemplo la relación con Flickr en el 2007 se van a consolidar en un estudio teórico. También agradezco profundamente ese momento porque me llevó a nuevos límites intelectuales, me forjó espiritual, mentalmente. Nueva York es una ciudad que da mucho carácter. Quienes la han vivido y la han habitado lo saben. Y luego de ahí en adelante, bueno, además de aquí donde vienen las incomodidades, trabajo como consultora de marcas, trabajo en el concurso nacional de belleza donde además hago toda una investigación sociocultural por el uneasiness que me daba como feminista estar allí, trabajo allí, asesoro estilísticamente a quien fue de nuestra misma universo, a la segunda, Paulina Vega. Luego también lo que empieza a pasar es que empiezo a utilizar, esta es una foto de mí, en el colegio que la uso porque una de mis grandes banderas es justamente desafiar o subvertir cómo debe verse una feminista, cómo debe verse una pensadora, una escritora, una intelectual, porque en el colegio a los 15, 16, 17 años mi vocación fue profundamente intelectual, revolucionaria, nunca nos vamos a explicar en mi familia de dónde vino en mí un ánimo tan rojo y tan izquierdoso en un colegio estadounidense, y claro, esta imagen es muy deficiente porque esa jovencita que ven allí con el Che Guevara que tiene colgado en el pecho no era en teoría, no estaba destinada a ser esta mujer que ven en estas otras imágenes y en otras que les voy a mostrar, entonces claro, en general yo lo que empiezo a hacer es en algún momento determinado un poco también por el mecanismo de compensación que se me va a volver la moda y ahí hay una simultaneidad híbrida e incómoda de como jovencita tampoco cumplí los estándares de belleza de mi entorno, de alguna manera mi añoranza por ser bella se vuelve en algo que me incentiva, pero luego también el adoctrinamiento que recibo en las ciencias sociales de que los pensadores y las pensadoras trascendentes no se atavían no se estilizan no se cultivan estéticamente todo eso va sembrando unas rebeldías en mí y va a generar un montón de curiosamente ensayos es decir de pruebas de cosas entonces empiezo a utilizar mucho la imagen en lo digital para escribir textos largos algo que me va a ganar en algún momento y esto porque vivimos en un mundo que adora las categorías sujetantes que adora los binarios que adora el maniqueísmo que adora las categorías rígidas me van a tildar de bloguera de estilo personal yo estaba claro que sí prestando algunos elementos de estas mujeres que además fueron parte de mi tesis que fueron parte de mis teorizaciones pero ciertamente mi intención siempre ha sido la de tener una vida guiada por la búsqueda intelectual entonces ya con el tiempo después de publicar ese primer libro que fue Mujeres Vestidas que lo tengo por acá también sino que les quiero mostrar en qué se se basa mi trabajo hoy que tengo ahora un Patreon porque duré muchos años entregando mucho contenido digital gratuito y sabemos aquí en el mundo de la creatividad que uno de los grandes forcejeos de los artistas de las artistas de las personas creativas es justamente como pagamos la luz y el gas haciendo estas cosas que nos afiebran y que nos apasionan el podcast se vuelve en un lugar muy importante para mí porque es lo que también permite que lo que me permite un poco distanciarme de la imagen porque mi imagen mis fotos que además sobre todo en esta época en la época del Caribbean Chic que fue muy importante en mi creación porque fue un concepto era un concepto visual teórico ensayístico que buscaba de muchas maneras pensar o hacerse preguntas sobre la identidad de la moda en Colombia en ese momento en el momento en el que yo empiezo a acuñar el Caribbean Chic no solamente empiezo a usar mi propia forma sino que empiezo a generar unas reflexiones digitales todas alimentadas por lo histórico lo teórico que me es concedido por estudios de moda y en ese momento despega la visión de una colombianidad en el exterior ligada a la moda pero este Caribbean Chic me va a generar muchas desfiguraciones muchas malinterpretaciones porque claro esta mujer lustrosa el abanico además estoy pensando incluso les cuento aquí en hacer una especie de reconsideración del Caribbean Chic porque hoy en día ese concepto que utilicé en el 2013 2014 2015 lo veo y lo percibo de manera muy diferente por muchos temas por factores de clase social por las formas en que se ha dinamizado el contexto de la moda en Colombia pero ahí está una de las grandes incomodidades hacia mí y luego el podcast me permite que me oigan y no que me vean porque también esta mujer lustrada y esta mujer estetizada parece que no logra get through a las personas con lo más importante que es su búsqueda intelectual su escritura su obra y todas las fluctuaciones entonces el podcast me ha permitido articular muchas de mis inquietudes intelectuales utilizando mi voz y distanciándome un poco de la imagen y luego tengo esta columna en el espectador también desde hace ya cuando empezó la peste desde abril del 2020 empecé como columnista tengo estos dos libros que es mujeres pestidas y mujer incómoda como les decía mujer incómoda sintiendo que mujer incómoda es un espejo más fiel de quien soy como escritora en formación por eso es que el subtítulo ensayos índidos es tan importante y bueno también he sido como esta mujer que no solamente ha sido representada en la prensa sino que he sido también yo una artífice de lo periodístico desde haber sido columnista en estos medios que les decía al comienzo el heraldo el universal cromos fucsia arcadia luego pasando por the business of fashion cnn style bbc mundo bestoy que es una publicación más académica de moda muchísimas ahora ya ni me voc latinoamérica también que fue un gran sueño cumplido en otro momento y lo que les decía es que también parte de ese híbrido mío es la educación y abrir espacios académicos en Colombia alrededor de los estudios críticos de moda entonces también enseño ahora también estoy enseñando cursos de mujeres y literatura pero siento en estos momentos de mi vida que estoy mucho más afianzada en todo lo que soñé hacer ahí voy ahí voy entonces eso es un poco como de mi de lo que es mi mi como mi mi gran obra hoy que está en formación y claramente en ese proceso creativo hay varios elementos importantes ya para cerrar y es primero la 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 gran arteria que lo recorre que es el el pensamiento crítico y el pensamiento crítico implica la autocrítica e implica también incomodarse constantemente implica reconsiderar las posturas que tuvimos implica también y esto es una inquietud que me que me obsesiona mucho y me quita mucho el sueño y es no estancarme no atrincherarme no inmovilizarme y eso ha implicado muchas veces múltiples mudanzas de piel y reinventar el desde desde un proceso muy muy interior entonces claro también soy este este personaje que habita esta tensión de que he sido una mujer pública y eso también y hay una construcción política para mí es decir enunciarse como una mujer intelectual es político por la historia femenina que nos negó a las mujeres durante tanto tiempo una voz pública y una búsqueda intelectual pero de la misma manera a pesar de ser tan pública requiero como muchos artistas y artistas y muchos creativos y creativas largos periodos de soledad también requiero a veces ciertos momentos de introspección de mirar adentro soy tremendamente autoexigente soy increíblemente implacable conmigo misma tengo también creo yo a veces personalidad de artista sino que también y esto pasa también por la juventud en algún momento me sentí muy seducida como por estos estos estereotipos de los escritores y las escritoras utilizados alcoholizados el glamour del licor entonces tomé alguna distancia de esas de esos glamours de los artistas y más bien lo lo convertí en un tema más de estética y y el pensamiento crítico para mí implica incomodarse a sí mismo también entonces eso es una parte importante en mi trabajo y el híbrido el híbrido y el híbrido no siempre es fácil en este país porque sí he tenido estos encasillamientos de claro durante muchos años sentir que el mundo de la literatura y el mundo de la intelectualidad me percibía como la de la moda y como en la moda me percibían innecesariamente pretenciosa y demasiado densa y como con unos humos y un ego entonces por eso se ha vuelto y creo que esas dos palabras son tan importantes para mí ecléctica en el caso de como lo nombró la Valentina al conceptualizar mi estética pero el híbrida creo que me define mucho sobre todo además por la subjetividad que me concede el Caribe incómoda justamente porque sigo todavía forcejeando con con las formas y los fondos entonces eso es un poco de de mí muy express gracias Vanessa tenemos espacio para para preguntas te quería preguntar como en como en una frase pues no es para colocarlo en el post pero pero ¿qué es lo que si tú crees que las mujeres incomodamos cuando uno ha leído el libro de acuerdo a la etapa de nuestras vidas yo siento que que a medida que pasa el tiempo uno incomoda un poco más entonces yo tengo 45 años y siento que ahora soy mucho más incómoda que cuando tenía 16 iba a la Luis Ángel o cuando tenía 26 25 23 años y me gradué de la universidad gracias me encanta esa pregunta Janet porque claramente también y tal vez esto no lo dije como tan explícitamente gran parte de mi trabajo ha sido estudiar la historia de lo que de lo que se ha codificado como femenino y eso de allí también mi relación con la moda porque la moda fue largamente despreciada justamente por ser asociada a las mujeres y a lo femenino y en esa en esa exploración en ese estudio de lo que se ha construido como femenino una de mis grandes conclusiones y eso está en el libro que creo que lo disfrutarías mucho es que todo lo que ha sido codificado como femenino termina siendo incómodo y es muy bella también esa esa inquietud porque claro también hay hay un tema de asumirse incómoda es decir hay como varios niveles porque por un lado es decir en la adolescencia para muchas de nosotras socializadas en ciertos entornos agenciar una sexualidad deliberada era incómodo en otros momentos si no llegábamos al casamiento en determinado momento incómodo si las mujeres maternan de una manera incómodo si no maternan incómodo entonces ahí también hay un esquema estructural que obsesiona mucho mi trabajo y es la misoginia estructural es decir la forma en que se ha percibido históricamente a las mujeres yo sí creo que las mujeres que conscientemente asimilan o apropian su incomodidad que además tiene múltiples definiciones y de eso se trata el libro también es un libro que además está dedicado a todas las mujeres incómodas pero cada persona marca las dimensiones y los contornos de esa incomodidad algunas somos incómodas por uno o por esto y otras somos incómodas por esto o otro pero yo sí creo que en la medida en que las mujeres avanzan en su biografía pueden sentirse más cómodas con su incomodidad o por lo menos ser más consecuentes con ellas ¿saben? como de ser consecuentes no significa que a veces las cosas sean menos dolorosas o menos lacerantes ¿no? pero por lo menos sí permite sí permite asumirse yo sí creo que las mujeres que miran el mundo de determinada manera con el tiempo van asumiendo más su sentido propio y singular de incomodidad siempre es un gusto escucharte yo ya tuve la oportunidad de leer tu libro y pues primero agradecerte es un libro que se disfruta muchísimo realmente ya estoy como en ese proceso de volverlo a leer ya con unos ensayos así que fueron de gran impacto decirte que también me incomodó hay momentos en donde uno se siente como muy desafiado pero hay un asunto que me encantó y pues yo lo denomino como la elegancia del lenguaje y ahí es donde quisiera como preguntarte un poco porque realmente el texto se siente como pulcro no sé como chic justamente y no sé como es difícil describir pero como elegante entonces un poco en esa construcción y en ese camino que tú has tenido para como refinar la forma en que te expresas porque yo sí siento que tú logras como componer e incluir esa cuestión de la estética en la forma en que hablas ¿cómo has hecho para lograr esa pulcritud en la expresión y en el uso de la palabra como tan no sé es impresionante a mí me parece impresionante y no es como sencillo pero al tiempo uno lo entiende y como decían de hecho en la charla con Margarita puede que no sea un texto para todo el mundo uno necesita atención silencio y tranquilidad para poder engancharse con varios de los párrafos pero sí digamos ¿cuál ha sido ese camino? ¿cómo has hecho para ir refinando y tener esa forma de expresión como tan tan interesante y tan distinta como tan distinguida como que uno lee un texto y uno dice esta es Vanessa Rosales entonces me gustaría un poco explorar esa parte gracias pues Lina antes que nada gracias por esa generosa y hermosa lectura porque también esas interpretaciones me permiten a mí pensarme mejor e ir viéndome más claramente en el momento actual y me parece muy bella esa interpretación de que hay algo estético en mi propia escritura y en mi propio lenguaje porque además una de las incomodidades que genero es justamente por la forma de mi lenguaje por el estilo por la estética del lenguaje incluso todas las semanas en el espectador o sea no falla no falla no falla no falla que me digan que cosa tan densa que por queso tan largo y de hecho se ha vuelto es decir hay una construcción política allí también en un país donde a veces en las universidades donde yo he propuesto cursos sus líderes me dicen no es que los jóvenes no leen yo me rehuso a ceder a un mundo donde como seamos condescendientes con la baja lectura yo creo que la estética de mi lenguaje que muchas veces se me reclama porque hay otra cosa Lina que me han dicho que me parece muy insólita es que mi lenguaje es excluyente y es snob entonces como que deliberadamente es clasista y muchas veces yo en mis propias introspecciones de por qué escribo como escribo de cómo quiero escribir de por qué lo hago sí he empezado a entender que hay una complejidad y un abigarramiento y como una espesura que creo que por un lado es el resultado de todo mi mundo de todos de toda esa constelación es decir yo he sido forjada desde por a ver Apadurai Chulhan Spinoza Nietzsche pero Octavio Paz Sabines y también historiadores y todas las teóricas feministas del cine es decir pero además la literatura Elena Ferrante y Siri Husbert y Vivian Gornick y Marble Moreno es decir hay un sincretismo también en el lenguaje y de hecho esa pregunta de Margarita García Roballo y por eso me fascina también hablar con personas tan brillantes que me permiten también hacerme nuevas preguntas es si quiero escribir más simple porque tal vez valdría la pena que algunas de las de las cosas que están en mi voz pudiesen llegar más pero mi complejidad no es no es un artificio como me acusan muchas veces escribo así soy así y muchas veces cuando me han recriminado esa sofisticación en el lenguaje es que a mí me sale así y tal vez como la las nuevas preguntas que debo hacerme como escritora es qué estéticas del lenguaje puedo implementar en ciertos formatos porque incluso a mí me reclaman en el espectador que los columnistas deben escribir corto que eso debe ser más simple y a veces me pregunto pero creo que también hay una construcción política en la complejidad pero sí me pregunto me pregunto últimamente qué hacer con esa complejidad es decir como mirarla críticamente también pero creo que la estética de ese lenguaje es otro otro reflejo del sincretismo a mí me han forjado muchas formas del lenguaje y soy una gran el amor de mi vida es la palabra entonces creo que eso también y ayer el día que fui a la Luis Ángel fui porque Giuseppe Caputo me hizo una entrevista muy hermosa sobre el libro y lo decía él decía que se sentía en el libro como allí aterrizan tantas de mis de todos los referentes que además por ejemplo le decía es que a mí también me forjó la teoría filosófica la teoría antropológica la teoría sociológica la teoría fílmica del cine la teoría feminista pero también la literatura y también la poesía también el ensayo la escuela hay una escuela y de hecho voy a dictar una clase sobre eso muy pronto que son las ensayistas de moda y de feminidad que a mí me forjaron que la mayoría son estadounidenses entonces creo que la estética de mi lenguaje es también mi propia hibridez como lectora ¿cuál ha sido tu mayor motivación para escribir estos libros y qué consejo le darías a las mujeres que quieren seguir adelante y triunfar? creo que también esa necesidad de pensar el mundo a través de la palabra escrita es lo que más me empuja es decir todo además mi proceso creativo también cuando hablé con Mari y me puse como en esa tarea de pensar en mis propios procesos creativos mis procesos creativos pasan necesariamente e ineludiblemente por la palabra y es decir por la lectura y por la escritura y creo que justamente esa necesidad de pensar el mundo a través de la palabra es uno de los grandes alicientes para esos libros y también la la forma para poder primero reivindicar un tema que fue despreciado largamente como la moda por ser asociado a las mujeres por ser asociado a lo femenino y por el otro lado justamente es poder articular esa hibridez es decir es poder poder mostrar sobre todo en el segundo libro toda esa sincretización de esa constelación amplia que me hace y creo que eso solo se logra en algo como de tan largo aliento como un libro porque también otro de mis aprendizajes como creativa es que los distintos formatos permiten ciertas cosas y yo todavía me estoy descubriendo como columnista también porque trato también de incluso de oír lo que los haters dicen para interpelarme y mirar qué de lo que están diciendo viene de un lugar de mala fe y qué sí puede nutrir mejor mi proceso y creo que es difícil la pregunta de las mujeres porque vivimos en unos mundos vivimos en un mundo misógino vivimos en un mundo clasista vivimos en un mundo racista vivimos en un mundo donde como estamos viendo todavía persisten una serie de opresiones estructurales entonces a mí nunca me gusta como dar esos tips de empoderamiento neoliberal entendiendo además como una estudiosa del feminismo que hablo de un lugar muy preciso con mucho respeto por esas estructuras pero sí creo que sí creo que hay temas en mí además en mi vida privilegiada por supuesto que sí atraviesan la construcción política entonces la posibilidad de tener una voz pública para mí es algo que que animo también en las mujeres de cultivar su propia voz de mirarse a sí mismas como su gran centro y de construirse políticamente en otros niveles como lo es para mí la escritura y la búsqueda intelectual ¿no? ¿cómo ha sido incomodar el feminismo? es decir a la imagen de la feminista que no se depila porque ha sido resultado del deseo del machismo y cosas por el estilo sí yo todavía a cada rato a cada rato me encuentro con retractoras que sienten que mi fenotipo y es decir la acusación de la feminista blanca burguesa que por ende no es feminista es frecuente la comprendo la comprendo la comprendo es decir ser una ser una estudiosa del feminismo me permite evitar una tensión permanente de saber que no es mi lugar hablar en determinadas circunstancias es decir hay temas en los que realmente no es mi sitio porque mi feminismo y mi perspectiva feminista está atravesada por unos vectores muy específicos entonces yo trato de ser muy respetuosa con el lugar tan específico y situado desde el cual hablo entonces claro yo he estudiado la imagen desde la perspectiva feminista me he preocupado mucho por entender teóricamente históricamente cómo se ha fabricado lo femenino por qué con buenas razones en determinados momentos históricos el movimiento de liberación femenina rechazó y repudió la subordinación femenina es decir rechazó lo femenino por leerlo como subordinación porque estaban reaccionando a unas generaciones que habían tenido unas vidas más limitadas si hay un tema deliberado en mí de así también puede ser una feminista pero es complejo porque hay 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 una serie de agendas más importantes que la imagen ¿no? entonces yo soy muy consciente de eso de que de que esta esto es una una capa y una orilla pero no pretende ser abarcadora y no desconoce ni ni tampoco deja de ser solidaria con con muchas otras aristas del feminismo que son mucho más urgentes pero si hay una intención deliberada en mi en mi esta también y de hecho miren que Twitter la cloaca que es Twitter una vez a veces el antifeminismo viene de otras mujeres ¿no? como sabemos no necesariamente son estos varones que pues que son muy ariscos y muy violentos sino que a veces son mujeres y hace poco recuerdo tener una de estas trifulcas en las que trato de no engage muchas veces pero una mujer que me estaba tratando de enferma mental por ser feminista que me estaba acusando de una manera muy arbitraria e incomprensible de no tener papá el primer capítulo de mi libro es sobre la presencia de mi papá y lo que hice fue que busqué en mis archivos miren la foto más 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 glamurosa que puedo tener que fue como una vez que salí como portada de la revista novias toda ataviada y le le puse la imagen como esto es una esta es una feminista también ¿sabes? pero esa es una forma de incomodar en el feminismo porque hay muchas muchas otras porque también las mujeres que repudian o rechazan o se distancian de los artificios de la feminidad también incomodan entonces lo que yo trato de de verbalizar siempre es que el feminismo es múltiple y es heterogéneo y por eso es tan complejo y tan incómodo y muchas veces lo que lo que hacen las personas para deslegitimarlo es utilizar ciertas partes para definirlo todo ¿no? entonces creo que pero pero si trato de hacer eso con mucho respeto porque entiendo perfectamente que nuestro momento político las epistemologías del género actual conducen a que muchas veces la voz primordial no la tengan mujeres como yo ¿saben? entonces yo trato de ser muy por eso también el podcast me ha permitido justamente traer voces que yo pueda entrevistar para no solamente amplificar ciertas solidaridades políticas que me conciernen como un feminismo antirracista como un feminismo que rechaza con toda la feracidad del mundo las lógicas transfóbicas las lógicas transexcluyentes como con esa conciencia histórica tratando de siempre traer voces que permitan iluminar esas preguntas o esas solidaridades pero si hay un discurso de ser la escritora y la pensadora pues con la estética cultivada por todo lo que eso también significa históricamente hola Vanessa de primarazo parece que tus libros están enfocados hacia el público femenino ¿cuál crees que sería una buena razón para que los hombres también te lean? pues yo creería que Mujer Incómoda a pesar de su título y todo es un libro que exhortaría a los hombres a que lo lean primero porque hay un retrato de mi padre y de y de la figura patriarcal en mi caso donde se busca también porque una de las grandes búsquedas del libro es mostrar que sin humanidad no hay teoría y que muchas veces las teorías feministas son pues en la abstracción son lisas y funcionan muy bien pero que al aterrizar en la complejidad y en el caos de la vida humana no son tan lisas y no son tan tan fluidas y en ese libro no solamente narro a mi padre sino que por ejemplo narro a los hombres de Mad Men narro por ejemplo a una figura que me ha apasionado profundamente muy problemáticamente también que es la figura del mafioso o el gangster italoamericano narro mi propia relación con los hombres y en esos ensayos hay una interpelación porque claro parecería que todo lo que yo hago está enfocado en lo femenino pero lo que he descubierto con el tiempo es que esta obsesión por entender cómo se ha codificado y construido lo femenino atraviesa necesariamente cómo se ha codificado y construido lo masculino también y en ese libro por ejemplo logro por fin verbalizar algo que fue muy importante para mí y es que primero mi padre es decir yo tengo una identificación relación con el padre en tanto añoro sus libertades políticas y sexuales y lo mismo sucede con mis obsesiones adolescentes con los rockstars es decir yo veía a Jim Morrison y veía a Slash y veía a estos varones del rock and roll y muchas veces me 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 interpelaban con la noción de que estaba enamorada de ellos y yo no me sentía enamorada de ellos yo quería ser como ellos simplemente yo quería su libertad y eso solo lo entendí escribiendo ese libro de que yo añora me identificaba con lo varonil con lo varonil con lo que hemos construido como masculino pero no en las formas bueno sí en algunas formas también porque el rock and roll es una de mis grandes inspiraciones estéticas pero sí creo que ese libro es importante que los hombres lo lean también para para interpelarse y para entender que estudiar lo femenino atraviesa necesariamente las enseñanzas de lo masculino y yo creo que ese libro también está hecho para para los hombres y sobre todo porque es importante que muchos hombres heterosexuales por ejemplo también se animen a oír más la voz femenina de la literatura o del cine o del arte entonces creo que mujer incómoda podría ser una buena lectura para los hombres pese al nombre ¿cómo hacer las pases con la hibridez que nos habita sobre todo en la parte creativa? no es simple y no es fácil porque por ejemplo lo que les confesaba un poco al comienzo cuando veo esta presentación visual siempre a veces tengo esta sensación de si será que se percibe o se palpa mi trascendencia intelectual es decir como la imagen la imagen es espinosa en tanto claro puede contener significados muy hondos o puede ser símbolo vacío entonces ahí hay una incomodidad y una tensión permanente y además es decir yo me he pasado la vida tratando de ser interpretada más acertadamente y y por eso he tenido que jugar con la hibridez en los formatos entonces la columna el podcast el instagram los libros las clases todo eso pero pero es un forcejeo perpetuo porque no porque la hibridez es incómoda es mucho más fácil nombrarse o estar en una categoría mucho más identificable no entonces creo que es un incluso es incómodo para uno mismo que habita esa hibridez pero creo que es un forcejeo a veces es bello otras veces es difícil muchas veces es placentero pero creo que lo más importante por lo menos para mí es ser consecuente con conmigo misma con algo que que solo yo puedo palpar muy en el como en el en el centro de una parte de mí que no que nadie ve ni oye y por eso también tengo como aunque no parezca porque como soy tan fervorosamente anticatólica y hay un capítulo en el libro donde también por fin puedo argumentar porque el porqué de mi anticatolicismo si tengo si tengo una una cierta búsqueda maciza espiritual pero siempre también evitando idolatrías y dogmatismos y más bien es buscando que constantemente mi mi creatividad primero esté al servicio de mi sentido de propósito y que también traiga luminosidad al mundo y no sea necesariamente ombliguista yo siento que mujer incómoda por ejemplo espero eso es lo que yo espero y aspiro del libro es que les sirva a muchas mujeres no no es solamente que encuentren ahí una narrativa de alguien sino que que sirva como un molde o como un espejo para pensarse ellas para evitar su incomodidad y para buscar las formas singulares e irrepetibles de su de su propia libertad que es lo más importante para mí también ¿Qué papel ha jugado Marvel Moreno en tu faceta como escritora? No, Marvel Moreno Marvel Luz Moreno es faro 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 santa pagana brújula en mi en mi obra y en mi vida para mí no hay nada son muy pocas como Marvel Marvel realmente es la escritora y la pluma donde donde más me veo donde más me he visto está está también burguesa blanca burguesa del Caribe que narra incómodamente las vicisitudes y las características de ese orden que le correspondió vivir ha sido y es una presencia muy significativa y de hecho muy atrevidamente me considero parte de las hijas de Marvel Moreno que además de 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 verse reflejada en su linaje como escritora y como mujer hago todo lo que pueda constantemente para mantener viva su obra porque murió precozmente y su obra no fue todo el tiempo tan pública como lo es ahora es decir esta popularización de la obra de Marvel Moreno gracias al trabajo maravilloso de mujeres académicas como la maestra Mercedes Ortega de los colectivos como las Amazonas permite que hoy Marvel sea mucho más una presencia más común pero no siempre lo fue y Marvel es como las escritoras que vienen antes de nosotras pavimentaron el camino para nosotras y por eso para mí es algo místico y espiritual mantenerlas vivas y además mostrar lo diferente que era escribir y ser mujer en otros momentos pero ella es bueno está en el corazón de toda mi obra y de mi búsqueda Vanessa gracias por acompañarnos en esta mañana con todos tus procesos creativos muchas muchas gracias a ustedes un gran abrazo chao